Música Música La gracia es verdad Que no tiene fe nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Contigo No me puedo seguir Por horas No me puedo seguir Todas las mañanas me despierto con ganas de amarte No hay nada tan mal que me haga feliz Siento No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz Que no tiene fe nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz No hay nada tan mal que me haga feliz